Estás harto de la mentira, el pueblo dominicano está harto de que abusen de él, el pueblo está harto de que lo pisoteen, que lo estén relegando a las condiciones más infrahumanas que ha vivido el país en toda su historia. El pueblo no quiere cambio, el pueblo quiere una restauración de nuestra patria. Nosotros los dominicanos merecemos algo mucho mejor. No me canso de decir que nuestro pueblo está sufriendo. Por más que uno trate de articular todo el dolor, todo el desprecio, toda esa ansiedad que sufre nuestro pueblo a diario es imposible sin hacer como hemos hecho nosotros, que es metiéndonos en el seno del pueblo y viendo ese sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!